Pedro Robledo, tu mirada sobre este fallo. Creo que no solamente generacionalmente, sino para la mayoría de los argentinos, los represores fueron monstruos que utilizaron las herramientas del Estado para destruir miles de familias en nuestro país. Hay que aclarar que el Estado Nacional, el Ejecutivo, ha continuado con todas las políticas que hacen desde el Ejecutivo a la política de verdad, justicia y memoria. El Secretario de Bruja ha continuado con todas las políticas establecidas. Que esto es una decisión del Poder Judicial, de la Corte Suprema, donde el Ejecutivo no tiene injerencia, porque me parece que se lo trató de pegar al Poder Ejecutivo, al Presidente Macri, y hay que volver a decir una y otra vez que no tiene nada que ver, pero desde lo personal, a mí claramente me dolería ver un represor suelto en la calle. Y me parece que la ley del 2x1 es cuestionable, y fue cuestionada durante muchos años en cualquier tipo de delitos, pero esto es un delito de lesa humanidad y es aberrante. Ahí nos vamos a meter en la cuestión técnica.